¡Mira, mira, mira, mira! Hola, señores. Ah, mira, Mehmet. Llegó Gumbus. Hola, Mehmet. Hola. ¿Qué tal si ahora jugamos los tres, te parece? Aquí están jugando. Es un juego muy bueno que acabamos de inventar con Mehmet, ¿no es así? Sí, inventaron, debe ser bueno. Mira lo que te traje. Este es el vaquero. Y estos son los autos más rápidos. Entonces. Hola, bienvenido. ¿Qué haces aquí? Ah, Nilufer, necesitamos hablar. Por supuesto. ¿Ya supiste lo que me hizo bajar hoy? Sí, ya lo supe. ¿Por qué estás tan extraño, Gokan? Tengo muchas cosas que decirte, Nilufer. Pero si te las digo, nos perderemos el uno al otro para siempre. Será mejor que te vayas de aquí por un tiempo y luego vuelvas, Nilufer.